En un momento enventaneando, ¿que el Estado tendrá que indemnizar a la familia de Octavio Ocaña? ¡Ay! El Festival de Viña del Mar ya tomó una decisión. ¿Cuál será? ¿Estará o no Peso Pluma en el escenario de la Quinta Vergara? Una mujer le ofrece casa a Leonardo García tras ser desalojado de su departamento. Y Julio César Chávez Jr. finalmente salió de prisión bajo fianza. ¡Comenzamos! Ventaneando. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Ventaneando. ¡Buenas tardes! Aquí estamos. Nuestra amiga la castañera. ¡Venga, la famosa! ¿Qué pasa? Es la boda del Huitlacoche, con mi cariño. ¡Qué naca! ¡Órale, Peter! ¡Hola! ¡Ay, qué la boda del Huitlacoche! Imagínate que a alguien le aponen el Huitlacoche. Es una joya, es una joya. Pero en una fiesta te ponen esta y nada más. ¿Eres la boda? No, yo como no voy a ir. ¿Cómo estás, Lineth? Buenas tardes. Buenas tardes, mi Peter. Muy bien, gracias. Bien, Ricardo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, pues en ese asunto de Octavio Caña, pues seguimos en las mismas. Sin embargo, ya se dio la sentencia y ha habido los cambios en algunas cosas. El acusado ya le dieron así que oficialmente todos sus cargos, Peter. Ayer. No, pues ya lo sé, pues le dieron la sentencia. Pero sigue siendo un tema muy controvertido, discúlpenme. Pues sí. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pues por todo lo que no sabemos que ocurrió al interior. Sabemos que hay una sentencia, se le dio la sentencia a la policía. Sí, que mataron al muchacho, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que hay unas imágenes, acuérdate, en donde va un policía sentado en la ventana de una camioneta policíaca con un rifle o aventándole balazos a los muchachos. Por eso, ¿y de dónde salió el arma que presuntamente estaba al interior del vehículo? A lo mejor él cargaba un arma. Ahora, ¿quiénes eran los que iban atrás con Octavio? Son cosas que no sabemos. Pero mire, aquí está la arma. No sabremos. No, 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 no. Existen dos reparaciones. Una reparación consiste a las violaciones a los derechos humanos, porque Leopoldo era un servidor público, era un policía. Los únicos que pueden vulnerar derechos humanos son precisamente las autoridades, el Estado. Entonces, ahí el Estado está obligado a subsanar la compensación. Y por otro lado, tenemos la reparación del daño por delito. Y ese le corresponde, hoy ya ha condenado a Leopoldo N., y por supuesto a su compañero cuando lo logren capturar. Además de la condena en prisión, Leopoldo tendrá que pagar una importante suma de dinero a la familia Ocaña. La cifra a la que corresponde la reparación integral del daño es muy grande. Obviamente, Leopoldo no va a poder erogarla. La ley prevé que precisamente el Estado mexicano sea quien tenga que pagar de manera subsidiaria hasta un monto determinado. En dado caso de manifestar su inconformidad, Leopoldo puede apelar la sentencia. En el caso de él, tiene ahorita ya 10 días hábiles para apelar la decisión. No veo por dónde puedan apelarla. ¿Sigue él en su postura de no declarar? Hubiéramos esperado que él hubiera tomado la palabra y hubiera explicado y se hubiera tratado de defender, pero él simplemente cayó. No aportó absolutamente ninguna versión de los hechos propia. Paraventaneando con información de Roberto Hernández. ¿En qué momento se desbarataron dos familias? ¿La de Octavio y la del policía? No, no, terrible. Horrible, ¿verdad? Pues hemos dado a Octavio, digo, al policía en caso de que sí, bueno, ya fue declarado culpable, pero pues él es un criminal que tendrá que pagar. Pero al final de... Bueno, yo ya no sé por qué no estuvimos ahí, pero al final de cuentas... ¿Pero qué tal, Julio César, mi querida casta? Julio César Chávez Jr. salió ayer por la noche de prisión y después de pagar la fianza que nos explicaba Mariana, nuestra corresponsal en Los Ángeles, California. Pero de ahí fue trasladado a este recinto psiquiátrico bajo la tutela y custodia del Estado, donde va a tener que permanecer hasta la próxima audiencia. Yo quisiera que le hicieran un estudio de coeficiente intelectual a este muchacho, ¿no? Es que hoy una experiencia muy dura, ¿no? No, no, muy dura, ¿no? Pero hacía así de siempre. Y se lo hizo en la cárcel. Aliento todo estuvo bien, ya salí, todo bien. Bueno, porque la... Pero siempre ha sido así, ¿no? Como que le vale la vida. Pero espérame, porque la condición de la prisión en la que se encontraba, pues quizá no era... No es que sea terrible, es diferente a lo que ocurre en otras partes. Pero ahora que pase el proceso a la cuestión psiquiátrica, pues habrá un esfuerzo en muchos sentidos de los médicos por ayudarlo. Y aparte va a estar encerrado. Y cuando empiece su proceso de desintoxicaciones, cuando ahí se ven ahora siempre... Sí, claro. Porque de que tiene un problema, lo tiene. O varios. Bueno, pero del hermano. El hermano ahora... Sí, lo defiende. Es que decían que Julio César durante la audiencia estuvo como burlón, bueno, con esta tal vez como actitud... Indiferente, ¿verdad? Indiferente. Entonces su hermano sale en defensa de él. Miren lo que dice. Muy bien. Hola. Respecto al caso de mi hermano, le quería dar un mensaje a todos de que no crean todo lo que sale en internet, menos en páginas de chismes o en la tele, los programas que venden eso, no venden la nota. Entonces, más que nada, pues esperen a que salga mi padre a dar una declaración o gente cercana a mi hermano o mi mismo hermano, porque escuché que había hecho un escándalo o algo así y creo que fue todo lo contrario. Él estuvo de acuerdo en todo lo que pasó y creo que va a estar en un programa para rehabilitación, que es lo más importante. Saludos a todos, Dios los bendiga y gracias por preocuparse por mi hermano. Y no nada más rehabilitación en contra de las drogas, sino también contra el problema psicológico que ya trae, psiquiátrico, porque no está bien. A mí no me parece algo que dice Omar y entiendo y respeto su punto de vista, pero creo que también es muy fácil y siempre es muy sencillo decir los medios de comunicación, cierto que hay distintos medios, distintos canales y en internet o lo que me digan, que se maneja la información de manera diferente y a veces... En los programas como este hemos estado haciendo la guardia, las afueras, han hablado los abogados y eso es lo que hemos presentado. Entonces también desacreditar todas las versiones me parece muy injusto y también me parece muy injusto decir, espérense que salga mi papá, otra vez su papá a defender el grano. Sí, pero luego va a salir el papá y entonces van a declarar en contra del papá porque no se ponen de acuerdo. Y no son los chiquillos. Claro. También que cada quien asuma el papel que le toca, ¿no? No, 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 no. Oigan amigos, en esto, bueno, ¿tú vas a ir a Viña del Mar este año? Eh, no lo sé aún, Peter, pero seguramente a Ventania no estaremos presentes. ¿Y tú crees que vas a ver a Peso Pluma? Pues, con todo el... Bueno, yo no soy fan de Peso Pluma, pero sí va a estar Peter porque se había manejado la información de que podría ser cancelada su presentación porque él hacía como una... Apología al delito. Apología al delito, al narcotráfico y uno de los... ¿Cuál es el nombre de casta de las personas que se... ¿Organizadores? Organizadores, pero tenía un cargo político, ¿no? Ah, el concejal. Ah, los concejales. Bueno, se mostró como un poco en desacuerdo de su presencia, pero al Festival de Viña del Mar le valió... Porque dice que hay una libertad para que todo el mundo con cualquier actitud se presente, pero vámonos al comunicado. Yo platicé con algunos compañeros de medios de comunicación el día de hoy en la mañana y me decían que la postura del comunicado en donde defiende la libertad musical y la libertad de expresión cultural del éxito que es Peso Pluma en Chile es parte de lo que hace que el festival tome esta decisión donde confirman que sí se va a presentar y que desafortunadamente, como en otros países de América Latina, la violencia se ha aumentado y por eso algunos políticos están preocupados de que este estilo de música empiece a escucharse en ese país. Además, también yo estoy seguro que también el asunto de la venta de boletos, porque el lugar seguramente ya debe estar agotado. Entonces ahora métete en el asunto de regresar a los boletos, todo eso, ¿no? Sí, pero no se presenta solo, se presenta con un grupo de otros artistas. No, pero mucha gente paga para irlo a ver a él. No, es por día la venta de boletos. Además, según lo que también se está diciendo en Chile, este concejal tiene aspiraciones políticas y entonces como sabe, exactamente, quiere aprovechar la fama de Peso Pluma, la política y el decir, vamos a buscar que Chile sea un mejor país para tener entonces sumar votos. Y como en el comunicado lo que dice es que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación y que celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. Ahora, eso es cierto. Y eso siempre lo hemos visto. Y además ya han habido figuras también un poco del género. Bueno, no sé si de este género, pero urbanas y todo eso que también... Es que el género urbano ha crecido no solo en México, sino en toda América Latina y Chile también no es excepción. Sí, porque además si empiezas a censurar ahorita, ¿no? A Peso Pluma por esto, entonces el día de mañana, ¿cuál va a ser la vara con la que vas a medir a todos los demás? Además, ¿por qué tendrías que censurar a Peso Pluma con el corrido tumbado, digamos, y no el reggaetón o lo urbano que denigra a la mujer, sexualizadas y demás? Y seguramente le van a dar las gaviotas, ¿eh? Uy, claro. Pero por supuesto, porque tiene muchos fans. Ay, Dios mío. Mira, hay uno viendo tele. Oiga, mi amiga La Chupitos, que siempre uno se imagina a ella como personaje y es una mujer totalmente diferente en la vida real. De hecho, a veces te ponen a pensar, ¿qué edad tiene? O sea, no está chimera en la vida real. No, no. Y a veces es una mujer muy agradable y guapetona. Bueno, pues fue su cumpleaños. Nadie sabe qué edad tiene también, aquí nos dice. Si no, yo ahorita les digo. Usted edad tiene. Liliana Arriaga, La Chupitos, festejó con su familia y amigos su cumpleaños número 52. Pese a que le diagnosticaron una enfermedad con la que tendrá que lidiar el resto de su vida y aunque no reveló de cuál se trata, es optimista. Sí, a celebrar la vida, que en su momento les voy a decir el por qué, pero ahorita no lo quiero recordar, porque ahí quiero empezar el año, mi cumpleaños, padrísimo. Pero prometido que lo quiero platicar porque es importante para que la gente sepa, para que no le pase lo que me pasó a mí. ¿Y fue este problemita en donde te gotearon? No, 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 no. No, esta es otra cosa, es sobre mi salud, me sorprende la vida con una enfermedad que yo ni conocía y nada más hasta ahí les digo, ¿sale? Pero estás bien. Pero estoy bien, bendito mi Dios, estoy bien. En tanto, Juan Frese no será quien dé vida a Chespirito en la bioserie que prepara su hijo Roberto Gómez Fernández. No me quedé, no me quedé. No, pero sigo haciendo la voz del Chavo y el Chapulín animados. La verdad soy muy fan de todo el trabajo que hizo Roberto Gómez Bolaños. Pero bueno, pues quizá no era mi momento para realizarlo o quizá necesito tener un poco más de edad, no sé. Y Pocholo lamentó que la secuela de la serie Papá Soltero quedara enlatada. Pues la gente es la que tiene la última palabra, ¿no? A veces les das productos muy buenos y no los consumen. Entonces, pues no sabes cuál sea ya la fórmula para que funcione, ¿no? Pero este programa funcionó ocho años al aire. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Feliz 2024. Son muy amigos. Pocholo y la Chupito son muy amigos. Hace poco que fui a padrinar una obra de teatro en donde está ella, una pastorela muy peculiar. Ahí fue Pocholo también de invitado. Y pues nos contaron que estuvieron juntos en la escuela de actuación. Yo insisto que Pocholo no sé cuántos años tenga, supongo que ya 70 y 80. Pero se ve perfecto. No, no, sí, pero no 80. Bueno, 70 y... ¿Tú crees? No. Pues sí, Pocholo. Bueno, pues el caso es que... Bueno, no sé, pero además es muy talentoso siempre. No, sí. Y que tal el cabello. Y muy trabajado. Plateado, no. ¿Y qué le habrá pasado a Chupitos que no quiere platicar? Ay, no sé. ¿Algún episodio o alguna cosa? Hay que preguntarle a Daniel porque ya ves que es su íntimo que le hable. ¿Y ya ves que dice que lo va a revelar después? Bueno, ya nos lo platicaré en otro momento. ¿Quién sabe de música aquí? Pues todos. Bueno, pues los de música, platiquen esta nota. Pues Maluma y J Balvin juntitos van a sacar un nuevo... Ya sacaron un nuevo sencillo. Gafas negras se llama. Sí, gafas negras. Que me llama la atención porque se acuerdan que cuando iniciaban las carreras decían que eran competencia. Eran competencia, claro. Es que los dos colombianos, los dos... Jóvenes. Y todo el tiempo los estábamos poniendo, ¿no? De repente como que nosotros mismos a competir, ¿no? De quién se ve mejor, quién sacó el mejor sencillo. Y salen con estas fotografías para anunciar este sencillo. Malvin ya tenía un rato medio escondido, ¿no? Como que no había sacado temas. Recuerda que con la salud mental. No, y se lanzó el documental, pero sí había estado lanzando sencillos y decía que se iba a alejar un poco. Estaba muy pendiente de su bebé. Río. De Río. Ajá. Que ya no... No sé si está muy grande de tamaño. Es que pasó el tiempo ya. Se llama Río el bebé. Río. Sí, Río. La siguiente se va a llevar Coladera. Bueno, en una... Cascada. Porque les ponen unos nombres. Cascada. Ya no hay rosas, decías, ¿no? Exacto. No, ya no hay... Pero me encanta que hagan una colaboración porque los dos son muy fuertes artistas. Y esto es con lo que empiezan, mira, con el sencillo. Pero no se escucha nada. Mira, escuchen. ¿Quién no se va a robar a París? Es el viento. Y está hablando de su hijo, obviamente. Sí, yo sé, pero igual. A ese momento vamos a poner la gama negra. ¿Qué me gustaría decir que no se escuchaba? Yo te voy a decir, creo que quizá alguien les dijo, oigan, se escucha muy mal porque el viento es más fácil que su voz. Puede ser a propósito también en una de esas, ¿no? Oye, ahora también seguramente ya se identifican más porque con eso de que Maluma va a ser papá y el otro ya es papá. En este rollo de la paternidad y demás, pues yo creo que también por ahí... Tú y nos identificamos y yo soy el doble de tu edad y no tengo hijo. El triple, ¿no es cierto? Oye, Ricardo, me hará que volver esta serie de la Jodie Foster en el hielo. Nos vamos a poner ahora muy international porque resulta que Jodie Foster es la ganadora del Oscar Peter, no es cualquier cosa. Dos premios Oscar. Dos Oscars. Bueno, está en la Ciudad de México para presentar una serie, ¿cierto? Línea, tú ya la diste. Sí, True Detective. Sí, ya vi los primeros episodios. Muy buena y además dirigida por una mexicana, por Isabel López. ¿Ya la pusieron aquí en México? Se estrena este domingo. Ah, y la tengo que ver. Y además ha sido muy exitosa en las temporadas anteriores. Y me encanta que además Jodie Foster siempre tiene esta capacidad para salir y decir, con permiso sigo siendo no solo la mujer actriz, sino también detrás de... No, no, y aparte ha hecho las mejores películas del mundo. Y que la dirija una mexicana, te lo juro que cuando estás viendo la producción, dices tú, se ve la mano mexicana muy de Guillermo del Toro, aunque no le gusta Isa López. El Toro es su gran... Mentor, es su gran mentor. Sí, pero muy bien, una producción tremenda, muy bien. Pues ayer vino la alfombra roja, la verdad es que se portó muy, pero muy amable con la prensa. Lo vimos, pero siempre creo, ¿no? La ganadora del Oscar, Jodie Foster, está en la Ciudad de México para presentar su más reciente proyecto titulado True Detective, Tierra Nocturna, en donde interpreta a una detective encargada de investigar la desaparición de seis hombres que operan una estación de investigación ártica en Alaska. A su paso por la alfombra azul, la actriz de 61 años de edad se dijo feliz de volver a México. Me encanta venir, me encanta la comida, la gente. Estuve apenas en el Festival de Cine de Morelia y la pasé increíble. Pude vivir el Día de Muertos en Pátzcuaro y me encanta estar aquí. Ya quiero regresar. Pero hay una razón poderosa por la cual Jodie visitó nuestro país, pues la mexicana Isa López es la directora de su proyecto, con quien, por cierto, asegura, logró una conexión inusual. Creo que todos estamos enamorados de todos y es algo que se dio primero del respeto, 100% del respeto. Es una gran artista, una gran pensadora, es una gran líder, es increíblemente honesta, así que te va a decir cosas que no te van a gustar, lo cual aprecio y creo que nuestros estilos se fusionaron increíblemente. Isa López también se desvivió en halagos para su ahora gran amiga. Es un gozo, es un privilegio y lo convirtió en un placer diario. Después de trabajar con ella, es difícil trabajar con gente que tiene egos, porque para ella la labor más importante es el proyecto y es como yo trabajo también, entonces todo alineado. Por último, Jodie negó que recientemente haya calificado el desempeño actoral de las nuevas generaciones como poco profesional, como algunos medios aseguraron. Mis hijos se enojaron conmigo cuando leyeron y no es tan literal. Me gusta trabajar con las nuevas generaciones, especialmente en el mundo creativo donde tienen perspectivas diferentes. Ahora tienen una libertad que antes no teníamos. Bueno, depende, es un mundo distinto. No olvidemos que ellos están creciendo en un mundo con calentamiento global y en un mundo donde se confrontan a generaciones mayores que antes no se preocupaban por ellos. Y por eso tienen una visión distinta del mundo a la nuestra. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrés. Y además, una mujer que le gusta la política, muy congruente, tiene un discurso. Es un discurso muy marcado, es muy bueno. Estuvo en Morelia, dando una masterclass muy interesante, es productora de sus proyectos, los últimos que hace, obviamente. O desde hace ya varios años produce sus propios proyectos. ¿Cómo lo hace también Julia Roberts? Julia Roberts, que es talentosísima, que hace esta película, Dejar el mundo atrás, que ha sido polémica. A mí me gustó. A quien le gusta, a quien no le gusta. Me parece aburrida, lenta. Que se estrenó en una plataforma en streaming y es producida por los Obama, por Michelle y Barack Obama, que le están entrando a la producción de varias películas. Él la nombró como una de sus favoritas del año. Y hablamos con ella sobre, pues un poco la parte en donde ella se ha mantenido como muy hermética con el tema de sus hijos, porque no los muestra nunca. Unos gemelos, ¿no? Unos cuates. Sí, creo que cumplieron 19 años. ¿Cómo ya? Sí, están enormes. Vean lo que nos dijo. Desde hace algunos años ya, Julia Roberts elige cuidadosamente los proyectos que va a protagonizar, pues la actriz ha priorizado el tiempo con su esposo, el director de fotografía Danny Mother, y sus tres hijos, un tanto alejados de la vida de Hollywood. En entrevista, la ganadora del Oscar habla sobre las similitudes en su vida con el personaje de Amanda en la cinta apocalíptica Dejar el mundo atrás, la cual ella también produce junto con Barack y Michelle Obama. ¿Has mantenido a tus hijos alejados de todo esto? Me pregunto, ¿por qué razón? No sé si eso tiene algo que ver con Amanda, pero mis hijos no están en el mundo del espectáculo. Entonces, mi esposo y yo sí estamos, y los mantenemos alejados porque no tienen nada que ver con su experiencia de la vida de manera pública. Cuando te sientes perdida, Julia, y sientes que el mundo literalmente se desmorona, ¿dónde encuentras refugio? Dependo de la versión de desmoronamiento que se esté sintiendo. A veces en cocinar o simplemente en ser creativa de alguna manera, o estar con mi familia jugando juegos, dando un hermoso paseo, simplemente volver a centrarse en uno mismo. Creo que una de las cosas del tema de la película es la tecnología y la forma en que se consume en nuestras vidas muchas veces. Si lo eliminas, si tomas un libro, sales a caminar o vas al museo, te das cuenta que realmente el estrés es solo la mecánica de nuestra vida diaria. Y una vez que los dejas a un lado, todo se siente un poco mejor. Para Ventaneando, Lynette Puente. ¡Guau! ¡Otra gran estrella! Sí, sí, la verdad es que sí. La Pretty Woman. Julia Roberts, ¿cuántos años? Dijimos que 56. 56, está espectacular. Y me gusta también eso, que produce sus propios proyectos. Si tú te fijas, ya no la ves en tantos proyectos. Se toma el espacio, porque ella también ha dicho que quiere pasar tiempo de calidad con sus hijos. Tiene razón. Y ganando más de 20 millones de dólares por película, por supuesto que se puede dar ese espacio. Y tiene el nombre que tiene. Claro. Sigue siendo la mujer bonita de toda la vida, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. La sonrisa de Coy. Al ser humano le importa tanto la orientación sexual del vecino. O sea, al final de cuentas, pero nomás por eso. Entonces, de repente inventan, si sí o si no, a nadie nos importa qué es lo que le guste a cada quien. Y mucho menos cuando es un jovencito, como el hijo de Erika Buenfield. Sí, que le han estado cuestionando, que porque sus bailes y por muchas cosas. Pero hay una película que ahora está muy famosa que se llama Salborn, que al final hay una escena en donde el protagonista... No vayas a spoilear. No, cero, cero, cero. Donde al final el protagonista baila desnudo por toda una casa y se va moviendo como medio sensual, como medio afeminado. Digo, así es la escena. Entonces, lo que hizo Nicolás fue recrearla. Entonces, todo el mundo le está diciendo que por qué baila como mujer, que por qué se viste como mujer, que por qué te va a casar. Pero además es jovencito. Y aquí se defiende. Pues era mío bailando una parte de una película que se llama Salborn. Y pues lo hice como a mi estilo, ¿sabes? O sea, como algo muy personal, ¿me entienden? Tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre. O sea, siendo hombre, hacer ese baile así no se puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido. Este, que me cuestionen de mi preferencia sexual. Yo, no, neta no. Sí me gustan las mujeres, pero pues soy muy libre en ese aspecto, ¿me entiendes? O sea, yo, o sea, si lo hubiera visto en otro hombre haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada. O sea, estamos en 2024, gente. No pueden estar especulando cosas así. Ya siendo esta época tan moderna, tan, o sea, no sé, ya las ideas cambiaron. Por lo menos yo sí me he acostumbrado a que ya no todo, hacer cosas tipo así, tiene que ver con que seas homosexual o gay. No sé cómo se pueda decir. Pero, pues sí, gente, yo soy hetero, este, cada, eh, pero sí, sí me pasa muy seguido, gente. Y nada más quería decirlo eso. Les mando un beso. Pues es que siga haciendo lo suyo, ¿qué más le da lo que la gente diga? Ay, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, además, ni siquiera baila bien. Y se está, digo. No, es que así es el estilo de lo que ocurre en la película. Porque no, ni siquiera una coreografía la que está copiando del actor, o sea, simplemente movimiento. Está como recreando un poco. ¿Él tendrá, qué, unos 20 ya? No. No, yo creo que es más chiquillo, ¿no? 18. Bueno, por ahí, pone tú. Se ve todavía chiquito. Y se está divirtiendo, ¿qué más da? Yo sí creo que entiendo a lo que se refiere y hace muy bien si él decide salir y expresar su sentir. Pero, pues, también parte de justo tener la libertad de subir al baile es tener la libertad de guardar silencio y dejar que el mundo gire. Ya va. Sí, sí, de acuerdo. En corto, será en abril de 2025 cuando se estrene la película biográfica de Michael Jackson, la cual estará protagonizada por su sobrino Jafar Jackson y abordará la vida personal y profesional del llamado rey del pop. ¿Será que por fin abran la caja de Pandora? En corto, tras ser acusado por presunto abuso sexual el año pasado, Tenoch Huerta reapareció ante las cámaras y lo hizo en la alfombra roja de la nueva serie de Marvel Echo sin dar más detalles. El actor se limitó a felicitar al elenco, pues, se puso a sonreír ante los reflectores y demás. ¿Será que tiene nuevos proyectos y regresa al cine? En corto, quieren que Yuri vuelva a ser reina del carnaval de Veracruz que llega a su edición 100. Así lo compartió la misma cantante en sus redes sociales, dando a entender que ella estaría encantada de repetir la experiencia que vivió en el año de 1993. Estaría increíble. En corto, un hombre de 56 años, originario del Paso, Texas, fue arrestado a las afueras de la casa de Shakira en Miami por acosarla durante semanas a través de regalos y de declaraciones públicas en las que él afirmaba que Shakira era su esposa. Lo cual se atrevió a decir en frente de un juez que obviamente le prohibió acercarse a la cantante y de 50 mil dólares que era la fianza, se lo pasó a 100 mil dólares. Amigos de Ventaneando, este domingo a las 7 de la tarde se estrena en el canal de YouTube de Patti Chapoy la entrevista entrañable, increíble, que nadie la conoce todavía, que le dio Jimena Chocó y que habló de esta situación tan terrible por la que ha pasado. Así es que aquí tenemos una fragmento. A Patti, a la señora Chapoy. Pero a Patti se la dio nada más. Vean. Y le dije, guapo, es un tipo de cáncer, pero no me voy a morir, guapo, te lo prometo. Fue una operación muy compleja porque además era quitar, reconstruir un lado, quitar, reconstruir otro lado. ¿Y cómo reaccionó Rafa? Al principio era, no, desesperación y qué sé yo, hasta que hablamos él y yo le dije, a ver, Rafa, yo lo quiero tomar de la mejor manera, voy a ser muy positiva. No voy a decir por qué yo, ni me voy a lamentar. Entonces le dije, te voy a pedir que tú hagas lo mismo. Necesito esa fortaleza y ese positivismo alrededor de mí, porque si no, o sea, no se va a poder. Mi mamá y mi abuela también. Yo de verdad no sé qué hubiera hecho si no tuviera a una mamá tan fuerte, que además se hizo todavía más fuerte. Se hizo la fuerte cuando yo sabía que también estaba rota por dentro. ¿Tú te diste cuenta de la condición de Iñaki antes de un diagnóstico? Nos dimos cuenta de que algo pasaba cuando Iñaki cumplió casi dos años. Fue como un cambio repentino, brutal. Y no solo no me volví a decir nada, sino que ya no había ni contacto visual. En realidad, el principal problema de Iñaki es justo el tema del lenguaje. Yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Pero por supuesto que como papá sí te angustia, porque yo digo, no me quiero morir nunca, porque no quiero dejarlo solo nunca. A lo largo de estos cuatro años que vives en España, tú y Rafa, con la familia, ¿cuáles han sido los adelantos de Iñaki? Se desenvuelve mejor con sus amigos, ha aprendido a andar en bicicleta, disfruta estar en la escuela, sabe comunicar perfectamente lo que quiere. Es un niño totalmente distinto al que nos llevamos hace cuatro años y medio casi. No se la pueden perder porque se te estruja la piel y el cuerpo cuando hablan. Pero qué mujer tan valiente, tan fuerte. Qué familia tan valiente de acuerdo, coincido. Además que tuvo apoyo absolutamente de todo, parte de la familia de ella y de la familia de Rafael Atala, la suegra, ¿cómo se llama? La mamá de Atala, doña, bueno, la mamá de Atala. Maggi. 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 Maggi, 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 Maggi. Y pues todo, porque además como Atala vive allá en España, pues se la pasó. Un buen rato en Madrid, igual que la mamá y la abuelita de la Choco. Qué padre. Sí, sí, sí. No se la pueden perder, ¿eh? El domingo a las 7, ¿verdad? A las 7 de la mujer. Y además también está en plataformas digitales, si la quieren escuchar, está en Spotify y en Apple Podcast. Ah, mientras manejan, mientras se bañan, mientras cocinan. Sí, sí, sí. ¿Quién es Flaminia Villagrán? La novia de Leonardo García. Guapa. Guapísima. Guapa. Generosa mujer. O prometida, porque fíjate que ahora que andaban de vacaciones en Guatemala, en unas historias de una amiga que andaba con ellos, de repente dijo, ¡ay, la futura esposa de Leonardo! Yo dije, ¡ay! Y yo nada más me fijaba a ver si tenía un anillo o algo. No viste nada. Él nunca se ha casado. Pero para que dijera que es futura esposa, no sé. Pero han dado con varias y nunca se casó. Pues no, pero con esta lo veo muy formal, ¿eh? Lo veo muy formal. Sobre todo también cuando la persona que está a tu lado está para las buenas, también para las malas. Sí. De acuerdo. Flaminia Villagrán, novia de Leonardo García, comparte con Ventaneando que se reunirán con Daniela Parra, hija de Héctor Parra, pues según la guatemalteca, Daniela también fue desalojada de un inmueble junto a su padre cuando el abogado José Luis Guerrero representó al actor en el caso con Alexa Parra. Tuvimos un acercamiento con ella, vamos a platicar con ella más despacito, pero también ella estaba muy abierta porque lo que le pasó a ellos fue algo muy similar. Le quedamos que nos íbamos a reunir con Leonardo, algo así parecido, no sabemos bien los detalles, pero sí fue un proceso similar. Sí fue con el mismo abogado y ya sabemos de más personas también que les pasó lo mismo. Flaminia es tajante y dice haber sido testigo de que el abogado José Luis Guerrero nunca notificó a Leonardo García de los problemas legales que existían con el departamento ubicado en Polanco. Tengo entendido de que enviaron varias notificaciones por parte del juzgado para notificarle a Leonardo y el abogado nunca hizo el conocimiento de Leonardo esto, él se las quedó. Entonces hubieran podido evitar varias cosas, pues yo sí sé que Leonardo sí lo llamó porque yo estaba con él cuando llamaba al abogado y el abogado le decía que no había nada, que no había ningún problema. En otros temas, ¿es cierto que la también músico está buscando casa en México para formar su nidito de amor al lado de sus cuatro hijos y de Leonardo García? Pues, o nos dejas en todos. Leonardo ya la fue a ver, yo la voy a ir a ver ahorita, pero ya estamos en eso, ¿verdad? Porque la verdad es que pasó tanto tiempo en México que ya tenemos que ir viendo como que un lugar para ya estar más por aquí, nos encanta el país. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pues, si se casa Leonardo con ella, pues se casa con una familia completa. Claro, sí, pero ya lo sabe. Además, Leonardo, yo creo que ya es momento de que se case. Y yo creo que papá no quiere ser. A estas otras del planeta, dije yo. Pero bueno. Y tenemos este video de Leonardo García en donde anuncia que continuará el proceso legal, obviamente en contra de su ex abogado y de la inmobiliaria. Que lo corrió de su departamento. Sí, caray. Muchos amigos, antes que nada quiero agradecerles mucho a la gente de la fundación por todo este apoyo que me están brindando y que nos estamos apoyando. Me voy a presentar en la fiscalía a ratificar en contra del abogado y la inmobiliaria en las denuncias que yo ya había presentado. Nos vemos el 18 de enero de este año, 2024, en la fiscalía a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Bueno, el llamado ya lo hizo para que la prensa esté ahí apoyándolo. Y ahí va a estar seguramente porque hay que dar, consignar lo que sucede en esa audiencia. Oigan, ¿ustedes saben que la música de Bad Bunny salva vidas? ¿Cómo? Dios santo. Porque en la Cruz Roja, mientras se ponen a ejercitar toda la gente que trabaja ahí, el fondo musical es Bad Bunny. Si te pone de buenas, te ayuda. Que escuchara Bad Bunny salva vidas. ¿Será esto posible? Quédese porque aquí en Ventaneando se lo diremos. El RCP es la reanimación cardiopulmonar. Lo que nosotros queremos hacer con el RCP es incitar a que ese bombeo que estaba haciendo naturalmente, vamos a reactivar el corazón. El ritmo de las compresiones es de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Es decir, la velocidad en la que yo lo hago debe ser esa. Hay ciertas canciones que tienen esas compresiones, hay unas muy famosas. Por cada minuto que no hagamos las maniobras de RCP, se reduce un 10% la probabilidad de sobrevida de estas personas. Si una persona no responde y se comprueba realmente que no respira durante 10 segundos, es candidata a recibir RCP. Pero recuerde que lo más importante es conservar la calma para poder actuar, así como tener el teléfono de emergencias o de la Cruz Roja a la mano. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Vidas y perreas al mismo tiempo, que sabroso, ¿no? Está bueno, lo mismo es que es con la métrica y el ritmo de Fiebre de Sábado por la Noche. Qué chistoso, y no con cualquier otra canción. No, y a mí me quedó ya va... La de Fiebre del Sábado por la Noche. No, la de Fiebre del Sábado por la Noche y esta que nos presentó Roberto Hernández, por eso tienen la métrica que tienen las palpitaciones. Para hacer la resucitación, el RCP. Y el perreo es un extra. Qué buena onda. Esto que sigue es tuyo, porque seguramente ahí estuviste de mi totera. Sí, fíjate, fíjate que mi querido Jordi Rosado, que anda... Es querido. Claro, le quiero, le quiero. Fíjate que es novio de una de mis mejores amigas, que es Melisa Mochulsque, y ayer le organizó una fiesta bien padre, la verdad, en un concepto tipo Masterchef, porque ella es fanática de Masterchef, Melisa. Sí, fue sorpresa, en una cocina por acá en el sur de la Ciudad de México, que se encargan de hacer ese tipo de experiencias, pero se llevó al chef José Herra, se llevó al chef Stoffel, Fernando Stoffel, El de la Reina. El de la Reina, Stoffel, exactamente. Nos hicieron cocinar a todos. El que hizo los ángeles de Melisa. Él, 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 el, por eso cuando me dijiste viajar a la mona, eso, eso. Bueno, pues estábamos, pues estaba varios, Juan Soler, Paulina Mercado, Mauricio Mancera, Torpecillo La Loba, que bueno, ayer andaba insoportable, porque como él ganó Masterchef, este, estaba mi amiga linda, con su esposo Iñaki, pues varios, la verdad es que estuvo bien padre. Buena idea. Manolo Fernández, que es socio y amigo personal de... Tu compadre. Compadre de Jordi, mi compadre. Estuvo bien padre, la verdad es que se me hizo, está bien enamorado a mi Jordi. Bueno, qué padre. Saben de qué es el cumpleaños, soy de María José. Hay que también mandarle un saludo. ¡Ay, feliz cumpleaños, María José! ¡Feliz cumpleaños, adiós a todos! ¡Adiós! En la entrevista de Pati Chapo. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.